Nos vamos al año 2008, claramente uno los tiene un esmapullado, insólito, en donde por ahí la gente comenzó por pedir a preguntarse, ¿ah? ¿Realmente el dinero no hace la felicidad? ¿Por qué no importa la cantidad de fajos de billetes que tenga bajo el colchono en tu cuenta corriente? Si tienes alguna carencia afectiva, puede llevarte precisamente a la muerte, como sucedió con este hombre. Víctima y victimario terminaron falleciendo finalmente en el tambullado Casorrocha. Y sobre todo esto lo hace, aún no lo digo con su qué, sino que sabroso para la prensa y la crónica roja cuando entendemos el entretelón, las motivaciones que existen detrás de algo que por lo bajo a uno le parece insólito. Uno al principio decía, ¿cómo tanto? ¿Cómo alguien puede llegar a ser lo que este hombre cometió por las razones que lo justificaron dentro de su laberinto mental para ir a quemar de la mejor, de la peor manera? Perdón, digo, a un hombre que él considera su enemigo cuando en realidad simplemente estamos en una tremenda red de mentiras y exageraciones. Así lo titulaba en aquel momento la prensa. Dice así, señor. Involucran a fundador de la Universidad Santo Tomás en incendio donde murió un hombre. La verdad es que fueron suavecitos porque, claro, incendio porque se quemó la casa, pero esto fue provocado con la única intención de no quemar tanto la vivienda, sino como su dueño. Creo que en un principio eran confusas las informaciones del caso Rocha. Aparece, bueno, después de lo que pasó que nos va a entrar más adelante, entonces en un principio la información era como, oye, está este tipo, un incendio. No había mucha claridad de cómo se desarrolló. Tiene buen punto, amigo, y eso no es casual porque estamos hablando de un hombre tremendamente poderoso con una red de influencias que van desde las más altas esferas políticas a también hasta la más alta alcurnia y círculos elitistas de la iglesia. Entonces, podemos decir que este hombre se consideraba a sí mismo como un pilar más demostrativo del poder que rige económico, en este caso, a nuestra nación. Mal que mal, entre los varios negocios que el señor Rocha tenía, se podría decir que era un emperador dentro del área del sistema de educación, ¿cierto? Ya como ustedes vieron, obviamente, sigue más lejos la Universidad Santo Tomás, entre otras instituciones de esta misma naturaleza. Ahora, el fallecido es quien supuestamente, de aquí parte de todo, una relación con la actual mujer en aquel entonces del señor Rocha. Estamos hablando de Verónica Espinosa por aquel entonces de 36 años. ¿Cuánto tenía el señor Rocha? 55. Era mayor. Y el otro, la persona a quien se le decía, no, pues esta persona fue que cometió un crimen, un vejamen sexual con esta pobre niña, 79 años. O sea, una mujer guapa, inteligente, que estaba acusando en su primer año psicología, 36 años, estaba atrapado entre dos machos alfa. Uno que, cuando varemos a entender esto, no tenía nada que ver, de 79 años, y un marido completamente celoso, pero celó patasilla hasta el colmo, hasta llegar a la violencia del matonaje, que era el señor Rocha de 55 años, ¿ok? También, ojo, hay más culpables en este caso. Aquí, más adelante, los antecedentes entenderán. Fueron entregados a la justicia su chofer y su guardaespaldas, que ellos trataron de sacarse el pillo hasta donde no pudieron, y finalmente aparecieron los testigos claves para decir, ok, el señor Rocha no actuó solo, tenía estos dos, vamos a despejarlo así, estos dos gorilones y cómplices que le iban a ayudar para cometer este horroroso crimen. Que no es algo que se me fue de las manos, yo iba por una cosa y terminó en otra, así la pasión terminó enlodando esta situación. No, iban con la peor intención a prenderle fuego a este pobre hombre que después, entenderemos, no tenía nada, nada que ver, maestro. Y también para desmitificar un poco eso de que esto pasa solo en las clases sociales bajas. Esto es totalmente el caso contrario, de que no importa la clase social que uno posea, pasa en todos los tipos de rangos, digamos. Con respecto a eso, a mí me llama la atención, porque es verdad lo que dice la Tere, yo vi mucho comentario que tenía que ver con, pero si era un tipo educado, pero si era un tipo empresario, pero si a él le iba bien, tenía prestigio, tenía estatus. No tiene nada que ver la educación, ni el dinero, ni el prestigio, ni el estatus, con la educación emocional. Exacto. La educación y el prestigio y los negocios que él puede tener tienen que ver con algo intelectual. Él estaba bien intelectualmente, podía crear mucho negocio, qué sé yo, pero emocionalmente no tiene ninguna relación. Carla, ¿los celos son una enfermedad mental? Lo que pasa es que cuando es celopatía o celotipia, que es la palabra correcta en psicología, eso sí es una enfermedad mental. Los celos normales no, no son una enfermedad mental, tienen que ver con inseguridades normales del ser humano, pero la celotipia tiene mucha relación con la paranoia, porque es tanto, pero tanto el terror de perder a tu objeto de amor, que terminas imaginando cosas que no existen. Que claramente no existen. Y aunque existan, si existen, pueden llevar a una persona a matar a otra, porque no pueden soportar la posibilidad de llegar a la pérdida. Y en breve para entender, ¿qué genera en un ser humano normal la celotipia? ¿Qué le pasó en algún momento de su vida que él termina, pese a ser un hombre exitoso, pese a no necesitar nada ni a nadie, termina aún teniendo esa carencia de cómo yo retengo y mantengo a una persona que por su propio gusto y por su propia voluntad, digo, no quiere estar solamente conmigo.